El entorno familiar mafioso de Álvaro Uribe Vélez Este análisis genealógico nos puede dar una idea más clara de cómo el entorno familiar mafioso de Álvaro Uribe Vélez ha logrado escalar a través del tiempo las altas esferas de la sociedad colombiana. Estas familias han sido creadoras y financiadoras de grupos armados ilegales. Sus vínculos con las actividades de narcotráfico son evidentes y sus empresas constituidas bajo la sombra de la ilegalidad han sido usadas para el lavado de sus propios activos. Estas familias son los creadores y responsables del narcoestado que hoy nos gobierna. El sueño de Pablo Escobar hecho realidad. Este tronco familiar inicia desde Juan Manuel y Nicolás Ochoa Zapata. Por el lado de Nicolás descienden los Ochoa Vásquez. Aquí está Fabio Ochoa Restrepo alias Don Fabio. Y de ahí descienden, repito, los Ochoa Vásquez. También descienden los Vélez Ochoa, primos hermanos de los Uribe Vélez. También descienden Laura Vélez Uribe, la mamá de Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos Santiago y Alberto. Por el lado de Juan Manuel Ochoa Zapata descienden Pablo Escobar Gaviria, José Obdiulo Gaviria, Carlos Mario Alzate Urquijo alias El Arete y Gustavo de Jesús Gaviria Rivera, el banquero del cartel de Medellín. También descienden Alberto Uribe Sierra. Aquí vemos por el lado de Miguel. Viene Rafael, viene Alberto Uribe Sierra. Y también descienden los Londoño White. Se habla muy poco de estos narcos, pero estos señores hacían parte también del cartel de Medellín. Esta foto es de 1985. Fue tomada en el remate de la Loma, repito, en 1985. ¿Qué hace Santiago Uribe al lado de estos personajes que ya vamos a ver quiénes son? Recordemos que tras las denuncias que hizo el ministro de aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, que llevaron a la suspensión de 51 licencias de vuelo que otorgó Álvaro Uribe Vélez a estos personajes, tras de esas denuncias vino el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Esto llevó a que el gobierno de aquel entonces de Belisario Betancur iniciara una persecución contra estos narcos. Les recuerdo, Álvaro Uribe Vélez le otorgó licencias de vuelo a los Ochoa, a Pablo Escobar, a Alias el Mexicano y a los Londoño White. Es decir, que cuando Santiago Uribe se tomó la foto con estos personajes en 1985, ya se sabía claramente quiénes eran los Londoño White, los Ochoa Vásquez y los Vélez Ochoa. Aquí está Fabio Ochoa Vásquez. Bueno, aquí el que está de camisa roja, parece roja o naranja, es el señor Guillermo Londoño White. El señor Guillermo Londoño fue asesinado por los Pepes. Estos personajes pertenecían al entonces cartel de Medellín. Los hermanos de este personaje fueron retenidos por la fiscalía en 1993, precisamente por pertenecer al cartel de Pablo Escobar. Aquí este personaje que está el más alto de todos es Mario Vélez Ochoa, primo de los Uribe Vélez. Bueno amigos, resulta que los primo hermanos de los Uribe Vélez crearon un grupo armado ilegal llamado la Banda de los Erres. Llegó a tener 150 miembros armados que se distinguían por el número consecutivo de los radios intercomunicadores que poseía cada uno de ellos. Juan Diego, primo de los Uribe Vélez, tenía el aparato número 16 y su hermano Mario el 17. Los radios eran dados en alquiler por la firma de comunicaciones Unicom de Medellín, la cual reconoció ante la justicia que los Vélez Ochoa y la banda Los Erres eran abonados suyos. Bueno amigos, vale la pena hablar de Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez. Este señor creó la banda Las Escopetas. Esta banda mutó posteriormente al bloque suroeste de Medellín. Vale la pena recordar también que el cartel de Medellín creó el grupo armado ilegal El Más. Recordemos también que Santiago Uribe creó la banda Los Doce Apóstoles que operó desde la finca La Carolina en el municipio de Yarumal. Y Álvaro Uribe junto con Santiago Uribe crearon el bloque Metro. Recordemos que esta banda operó desde la finca Las Guacharacas, también propiedad de los hermanos Uribe Vélez. Entonces es muy fácil deducir quiénes fueron los que realmente crearon este experimento para. ¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez cuando llegó a la gobernación de Antioquia? Pues legalizar todas estas bandas, todos estos grupos armados ilegales, los legalizó con la figura de las Convivir. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez cuando fue director de la aeronáutica civil, le otorgó licencia de vuelo a estos personajes, a los Londoño Guay. Recordemos que Luis Guillermo aparece en la foto con Santiago Uribe, en esta foto que está acá, el de camisa roja, recordemos eso. Entonces este personaje también hace parte, tiene parentesco con todas esas familias, hacen parte de esa familia. Entonces ahí está Luis Guillermo, está Diego Santiago y Margarita Rosa Londoño Guay. Santiago Londoño Guay es socio de Revista Semana. Ya hicimos un video de este tema hace como 15 días y no estoy mal, no me falla la memoria. Donde evidenciamos la participación accionaria que tiene este personaje en Revista Semana. Aquí hay otro personaje que es José Roberto Arango Pava, esposo de Margarita Rosa Londoño Guay. Es decir que Roberto Arango Pava es cuñado de uno de los socios de Revista Semana, del señor Santiago Londoño Guay. José Roberto Arango Pava fue quien le vendió en los años 70 el apartamento de Álvaro Uribe Vélez, el apartamento de soltero. Y que este apartamento a su vez, Álvaro Uribe Vélez se lo vendió al esposo de una de las hermanas de los Ochoa Vásquez. Entonces acá hay una relación comercial bastante antigua, de vieja data, vienen teniendo relaciones comerciales estos personajes desde hace mucho tiempo, desde los años 70. José Roberto Arango Pava fue presidente de RCN amigos, hasta el año 2019. Hace parte de la junta directiva de una empresa que tiene los Londoño Guay y esta empresa fue quien construyó el edificio Mónaco que le pertenecía a el señor Pablo Escobar. Entonces ven las relaciones que hay acá entre estos personajes, relaciones repito de vieja data y que aún se mantienen, aún se mantienen esos vínculos comerciales. Bueno amigos, aquí aparece otro personaje que es Juan Emilio Posada Echeverny, primo de Noemí Zanin y cuñado de Jorge Luis Ochoa Vásquez. Este personaje ha ocupado desde que la firma Santo Domingo era la dueña de Avianca, ha sido un alto ejecutivo en esta empresa. Aún pertenece a Avianca, también ha hecho parte de la junta directiva de Ecopetrol gracias a Ratasquilla. Este personaje también está detrás de la firma O'Pain, esa firma O'Pain fue la que adecuó, modificó el aeropuerto Dorado. Y recuerden que por los años 2009-2008 se construyó una bodega, un cuarto frío, desde donde se almacenaba la coca que era enviada para el narco El Chapo Guzmán. Es decir amigos, que aquí hay una relación comercial narco-paraco familiar de vieja data. El Chapo Guzmán